A como ya lo habían advertido quienes se opusieron a esta reforma, el cambio a la ley ahora permitirá agravar con impuestos el arroz 80-20 en sus diversas presentaciones. Antes de la reforma, esta variedad de arroz no pagaba gravamen en presentaciones menores a las 50 libras. Otros productos de primera necesidad, como toallas sanitarias, cepillos dentales, desodorantes, papel higiénico, pastas dentales, jabones, fósforos, detergentes, entre otros productos que conforman parte de la canasta básica. Ya votamos en contra y se seguirá oponiendo en la discusión de los artículos por tres razones a esta reforma tributaria. Primero, porque encarece los bienes de la canasta básica, aunque ellos digan que no, sí los encarece. Hay algunos que los encarecen en forma directa, por ejemplo, artículos de higiene personal o de limpieza del hogar, los encarecen en forma directa porque ahora lo van a cargar el 15 del IVA. Y otros por razones indirectas, porque para producirlo, en la industria o en el campo, encarecieron los insumos. Mira, hay una lógica bien sencilla. Si hay incremento en las materias primas y en los insumos, indudablemente que las empresas van a tener que subirle los productos. Entonces, es bien fácil, pues no tienes que ser un gran estadista para darte cuenta de eso. Van a subir incluso en el mercado oriental, porque esos productos elaborados que vienen a venderse en el oriental, son producidos por una industria y la comercialización por grandes empresas. Entonces, sí se va a afectar. Y hay una gran lista de productos que funcionan como insumos y materiales para la producción que van a ser afectados. Además de que el incremento para las empresas, solo son 400 y algo de empresas que están siendo afectadas con el incremento del IR. Sin embargo, son las empresas que generan el 70% del capital que se produce en este rubro del IR. Desde la promoción de esta reforma, el sector empresarial manifestó que esta aplicación de impuestos afectará la liquidez de las grandes, medianas y pequeñas empresas y llevará al despeñadero económico al sector que pronostica más desempleos tras esta medida. Porque pone a las empresas en una situación imposible de sostener y van a tener que sacar gente. Entonces va a crear más desempleo. Y tercero, porque se enseña en las universidades, en la carrera de economía, que cuando una economía viene en declive, uno no le pone más carga de impuestos, porque lo que hace es profundizar el declive. Eso es elemental. Entonces nosotros planteamos que nosotros no solo nos oponíamos, sino que propusimos, tal como lo había hecho hace unos días la diputada Susana Castillo, del PLC, que retirara el gobierno todo el proyecto de ley de una vez para dar otra vez una mínima estabilidad y tranquilidad económica. Así que estamos en contra de esto y no va a contribuir a nada. Antes de la aprobación de esta reforma, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social estimó que al menos unas 127.000 personas quedaron en el desempleo hasta noviembre del año pasado a consecuencia de la crisis política. Cualquiria Chavarría, Voz TV.